Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto señaló que gracias a la nueva política social que se ha implementado, los beneficiarios del programa Prospera podrán acceder a un crédito de vivienda. A 15 días de una cumbre llamada a delinear el futuro de la Unión Europea en Roma, los líderes europeos se mostraron muy divididos con respecto a la forma que deberá adquirir su proyecto común tras la salida de Reino Unido. El secretario de Hacienda y Crédito Público de México, José Antonio Mead, aseveró que el trabajo conjunto de los cuatro países de la Alianza del Pacífico permitirá generar certidumbre en la actual coyuntura internacional. El titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Codwell, aseguró que se marca un hito para la industria energética nacional al concluir la Ronda 1 Petrolera, con la firma de siete contratos de licencia para exploración y extracción en aguas profundas. Arqueólogos egipcios y alemanes descubrieron fragmentos de una enorme efigie de Ramsés II, uno de los más poderosos faraones de la dinastía XIX, en un pozo fangoso localizado en El Cairo, capital de Egipto, informó el Ministerio de Antigüedades del país. Luego de estar cerrado durante 20 años, el Frontón México, ubicado en la colonia tabacalera de la Ciudad de México, reabrirá sus puertas este viernes con un partido inaugural en el que participarán cuatro de los mejores pelotaris del mundo. El defensa paraguayo de la América, Pablo Aguilar, fue suspendido 10 partidos, mientras los argentinos del Toluca Rubén Zambuesa y Enrique Triberio Fueron inhabilitados ocho juegos, informó la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol.